Amigos que tal, hoy les traigo unas deliciosas tortillas de harina para que ahora si te puedas comer con toda confianza tus burritos porque tienen nopal y tienen linaza, así es que quédate conmigo. Los ingredientes que voy a ocupar son dos piezas de nopal grande, voy a ocupar 600 gramos de harina, vamos a ocupar también la cantidad de 9 cucharadas de aceite, cucharadas soperas, vamos a licuar nuestro nopal con 350 mililitros de agua, vamos a colocar 3 cucharadas colmadas de linaza en polvo todo uso, vamos a colar nuestra mezcla de nopal poco a poco, se le va a colocar un poco de sal, yo en este caso le puse sal de ajo, el agua la vamos a ir colocando poco a poco que es el agua con la que licuamos el nopal, ok, casi me lo acabé todo pero no me lo llevé totalmente todo, así es que eso vele calculando tú más o menos. Vamos a dejar reposar la masa después de haberla amasado unos 15 minutos, vamos a formar los testales y ahora si los vamos a dejar reposar unos 10 minutos. Yo tengo esta maquinita pero también la voy a hacer con rodillo, así es que vamos a ir estirando poco a poquito, mira que te queden bien delgaditas, digo no queremos papel pero de todos modos vamos a buscar la textura más delgada posible. De esta manera pues ya la tenemos, la llevamos sobre el comal, la dejamos unos 30 segundos y volteamos rápidamente para que esto esté más o menos en menos de un minuto la cocción completa. Bueno, la flama está alta por cierto y las vamos a ir poniendo en una servilleta, ahora las vamos a hacer en la maquinita para que veas que es mucho muy fácil, para los que me preguntan la compré en Amazon y solamente la pones así, máquina para hacer tortillas de harina eléctrica y me costó 1200 pesos y te quitas toda la lata de estar estirando una por una, mira rapidísimas que se hacen aquí, más o menos tardan como 20 segundos por lado y yo lo que hago es que la volteo y la dejo hasta que se infla, ahí está, ahora sí no hay excusas, prepara tus tortillas de harina en casa y para aquellos que les gusta el sabor de mantequilla pues le puedes poner mantequilla en lugar de aceite, una barrita de mantequilla, así es que adelante y si todavía las quieres más fit pues sustituye la harina normal por harina integral y el aceite normal por aceite de oliva, sale para que tengas una versión mucho más fit. Bendiciones para todos, espero te haya gustado, yo lo que hago es que las dejo orear y después las meto en una bolsita y por cierto si te diste cuenta las enrollo, las doblo y no se cuartean, ahí están listas para un burrito de carne asada, hámanos, bendiciones, pues para los que están haciendo dieta estas vienen excelente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!